Adelante con la información de las subdivisiones, tesorero. Sí, miren, traemos un programa, licenciada Jasmín Ramos, subdirectora de ingresos y un servidor. Para tal efecto, aquellas personas que tengan un predio, que estén mancomunadas a una clave madre, donde ellos quisieran separar su superficie de ese terreno, pueden venir aquí a la oficina de ingresos de tesorería para hacerle el procedimiento de lo que se tiene que hacer para desligarse de esa clave madre. Y ya poder tener la legalidad y la representación de lo que es una clave catastral nueva que se genera. Y ya en base a eso, poder ponerse al corriente, inclusive si en un momento dado tienen la deuda. ¿Por qué? Porque hay predios donde hay algunas 10, 20 subdivisiones que se empezaron a vender ahí el dueño a parientes o a personas, pero no tienen la certeza jurídica todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque ese predio aparece todavía al dueño del que tiene todo el predio completo, ¿no? Entonces, es un proceso que hacemos nosotros para que ya se desliguen de esa clave, ya genera una clave madre nueva, digo, perdón, una clave catastral, y en base a eso ya cargarle los adedos que tienen anteriores y ya pueden que los puedan regularizar, ¿no? Son subdivisiones, ¿verdad? Son divisiones. Y luego no se puede escriturar ellos. Ya pueden escriturar, ya pueden vender, ya pueden hacer de este, ser objeto inclusive de algún crédito, ¿no? Que ellos deciden con ese predio o con esa casa, ¿no? Inclusive porque hay predios donde ya se edificaron algunas casas, ¿no? Entonces queremos, tenemos esa campaña desde todo el año. Ahorita ya llevamos alrededor de 40 procesos ya. De esos procesos, algunos están en trámite y ya tenemos resueltos como alrededor de algunos días. ¿Tiene fecha esta promoción de caducidad o va a seguir? No, nosotros empezamos a hacer esto más o menos en noviembre, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tener copia de escritura o la documentación que tenga, lo que sí es, si no viene el titular puede tener una carta a poder. Se hace un trámite aquí con Implan y obras públicas y la licenciada también Ramos es la que le conduce todo el trámite. Posteriormente hacer unos, unos, la subdivisión aquí en Implan, la factibilidad de uso de suelo. Este, se lleva, llevamos una colaboración con el ingeniero Barrón en Catastro, donde él, este, ingresa esa clave al sistema catastral del Estado y ya en base a eso nos trae una hoja catastral donde nosotros registramos aquí y ya con eso se termina el trámite, ¿no? Ya depende de la agilidad que la gente le dé al trámite, pero un trámite puede durar haciéndolo más rápido un mes y medio, de un mes y medio a tres meses, ¿no? Sí, ya depende de las necesidades de la gente. Pues ahí está la promoción, ¿verdad? Bueno, pues es la campaña que nos anunció el tesorero. Hacer este trámite. ¿Su nombre? Víctor Hugo Camacho. Información en Esquinapa. En el seco, la ley.